bueno quieres mandar el objeto que ya tienes esculpido te he puesto la respuesta solo hay que exportarlo en ese tele pero hay que tener en cuenta varias cosas por ejemplo vamos a esculpir esto un poquito nada más vamos a ponerle aquí esto por aquí vale entonces vamos a darle a punto ok calidad 4 por ejemplo bien imaginamos que esto tenemos aquí ya el objeto esculpido entonces lo que como digo lo que hay que tener en cuenta es primero modo objeto letra s y 10 o sea escalamos el objeto por 10 esto es que las dimensiones de la impresora son diferentes a las que tenemos en blender entonces este objeto como digo modo objeto file sport stl ponemos en descarga así que se llame por ejemplo 444 exportamos ya podemos cerrar prender si queremos y entonces se trata de abrir el cura bueno digo cura hay muchos laminadores yo en este momento estoy con el ultimater cura que es el más utilizado gratuito y todo esto que tiene y entonces cuando se abre cura e importamos el archivo se abrimos archivo stl de las descargas aquí que hemos llamado no se ha guardado 444 vaya ahora guardan documentos perdona me había equivocado ves y entonces ya sale con las medidas escaladas multiplicadas por 10 ya sale el objeto preparado para impresión 3d vale lo que hemos hecho es muy sencillo de todas formas aquí también se puede escalar si por ejemplo en vez de este tamaño lo quieres al doble pues sería tan fácil como decirle que 200 en vez de 100 200 y esta parte de aquí sería ya no sé si lo tienes el programa el tipo de filamento el grosor del nocle el tipo de la marca de la impresora que tengas y aquí te da más o menos la recomendada que sería 100 por cien relleno o completamente hueco que no es aconsejable no sé lo normal es ponerle un 200 hay un 20 por ciento un 30 por ciento en este caso no sé si harían falta soportes habría que mirarlo en vista previa lo veremos si tiene soporte en esta parte de aquí es esto azul que hay aquí es el soporte para que no cuando pase por aquí la impresora no no se caiga el filamento derretido pero bueno básicamente esto es todo de del cura de momento nada más